Joe Hart ha sido el protagonista de uno de los momentos más anecdóticos del fútbol internacional en este fin de semana de Reyes. El portero del West Ham disputó este domingo el partido de la FACAP ante el modesto Sirus Beritaum, pero se encontró en los primeros minutos con un imprevisto, el sol. Con el partido en marcha, el meta internacional inglés no se cortó y pidió una gorra a los aficionados hammers que había situados detrás de su portería. Estos le respondieron y le tiraron sobre el césped una gorra de béisbol que Joe Hart se puso inmediatamente en la cabeza. La comunión entre jugadores y afición quedó plasmada en esta situación anecdótica.